Bueno, muy buenas a todos, aquí Rius Falls comentando. Hoy vamos a leer aquí lo que es la historia ya de la serie de Netflix de Tomb Raider. Estamos en el primer episodio, un solo paso, en el primer capítulo. La historia comenzaría con Lara escapando de unos hombres en lo alto de un precipicio. Los hombres decían que no podían estar muy lejos y que rastrearan la zona para encontrarla. Los hombres que la perseguían escucharon un ruido de una rama cuando Lara la había pisado. Fueron tras ella como locos. Lara estaba en apuros, corrió por todo el bosque hasta que se acercó a un precipicio y saltó muy alto, hacia el otro extremo, del lado del barranco. Y para no morir en la caída, cogió su piolet, lo enganchó en la roca, quedando bien sujetada. Los perseguidores no podían avanzar hacia ella, porque no sabrían saltar tan alto como Lara. Lara escaló hacia arriba y abrió un mapa. Cuando cruzó más adelante, encontró un templo del Hawar. Lara llega a una entrada secreta cuando sale corriendo a nado. Entra en la entrada secreta y contestó. Buscaré un gran tesoro. Porque como se puede saber, Lara es una exploradora. Siempre está buscando tumbas. La historia sigue así. Se encontró un templo dorado tan impresionante en el momento que llega Rod preguntándole. ¿Has matado un caimán? Rod es el mentor de Lara, como se puede saber. Lara y Rod se abrazan felices. Después charlaron y Lara y Rod encontraron una caja misteriosa, donde Rod la recogió. Cuando se iban a marchar, los hombres acorralaron a Lara y a Rod, y les dijo que le entregarán la caja. De pronto empieza una pelea, donde Lara y Rod luchan contra los bandidos. Agarran a Lara y Rod apunta al hombre a la frente, y le dice a Lara que cierre los ojos, porque Rod se va a cargar al bandido que tenía Lara como rey. Rod, sin perder más tiempo, mata al bandido de un disparo. Luego Lara, asustada en el suelo, se puso a llorar. Vais a ver aquí que en la serie llora mucho Lara, ¿eh? En esta serie que hicieron de Netflix está todo el día llorando, cuando también había visto la bala del bandido enterrada en su frente. Pasaron tres años y Lara ahora estaba en Perú. Se metió a luchar con personas muy fuertes. A pesar de que le vencían ella, luchaba hasta su último aliento. Con moratones, golpes, Lara quedó en el suelo. Cuando reaccionó, se acercó a la mujer y la lanzó al suelo, dándole puñetazos muy violentamente. En el momento en que se acordó de la muerte de Rod, cuando estaba en Yamatai. Tiempo atrás, había ganado la pelea. Después la otra luchadora le felicitó por tan buena pelea y empezaron a beber alcohol. En un instante llama a Yona, el mejor amigo de Lara, y le dice a Lara que regrese y que se olvide del pasado. Estaban en época de Navidad, ya en ese momento. Lara regresa a Inglaterra y se instala en la mansión Croft, la casa de su padre. Ahora él pertenece a Lara. Allí en ese momento, cuando colocaba las cosas, observó la caja que encontró con Rod en Chile. Empezó a recordar los malos momentos de la muerte de Rod mientras tocó la foto del pasado. Se acordó de una charla cuando habló con Rod en Yamatai, que lo pudimos ver en 2013. Eres una Croft. Eso es lo que le dice Rod. Después otra vez los recuerdos sobre la muerte de su mentor. Yona y Zip, los amigos de Lara, regresaron diciéndole que ahora estaba en su casa y que no pensara tanto en los malos recuerdos. Luego echó a Zip y Yona de casa porque necesitaba estar sola. Se quedó dormida de repente y tuvo una terrible pesadilla. En el sueño recordó a Rod cuando Matías lo asesinó. Con una hacha, Lara estaba dolida tras su muerte y Reyes le echó la culpa de todo. Todo es culpa tuya, Lara. Roza muerto por tu culpa. Lara sabía que San la apoyaba porque era su mejor amiga. Pero en otra visión, San, Reyes y los demás le dijeron que era la única culpable de todo. Porque, como se puede saber, Lara los había traído a Yamatai, al Triángulo del Dragón. Porque había escuchado algo sobre los mitos. En ese momento, Lara se despierta aterrada. Llegó otra noche, en una fiesta, Zip no encontraba a Lara. Al buscarla, entre los invitados, la vio en una mesa bebiendo, como una cuba. Queriendo olvidar el pasado, claramente. Ese día, comiendo, mientras Zip llegó a su mesa, le dijo que le estaban esperando para empezar el discurso. Lara dejó los dulces y acompañó a Zip. Y Lara, como se puede saber, llevaba un vestido muy horrible. Ese día, en la fiesta, cuando llegaron a la sala, Lara se puso un poco mal, como con ganas de vomitar. Lara no quería estar en ese discurso. Justo en ese momento llegó Devereux, un hombre misterioso que hablaba con Lara mientras observaban la televisión. Saliendo dos caras conocidas que Lara conocía muy bien. Eran Rod y su padre Richard. Luego Lara se fue a un barco de madera viejo y pensó en Rod cuando la cogía ella de niña. Era su tío Rod, claramente. Pero escuchó un ruido en la mansión y fue a ver qué estaba pasando. Había entrado un ladrón que estaba robando la caja que habían encontrado Rod y ella en Chile. Lara se enfrenta al encapuchado y pelean por recuperar la apreciada caja. Lara era muy buena peleando, pero el encapuchado era muy listo y no se iba a dejar sorprender por una mujer. Lara logra huir de la mansión a toda velocidad, después de una dura pelea que pudimos ver en la serie. Se dirige hacia el ladrón. Zip, entre comunicaciones, ayuda a Lara a atrapar al ladrón. Se mete por callejones y Lara hace muchos giros por la ciudad, por los callejones. Cuando frena el auto, coge una bicicleta para ir más deprisa. Bajó escaleras y calles y cuando está a punto de atrapar al encapuchado, se estrella contra un coche. Y el ladrón huye por el puerto en un barco. El misterioso hombre, cuando se quita la capucha, el que robó la caja en la mansión Croft, era Devereux. Y así era un poco en el primer capítulo de la historia de la serie de Netflix de Tomb Raider. Espero que os haya gustado este capítulo y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo y que pasen un buen día. Suscríbanse a nuestro canal, si aún no lo están, denle like, active la campanita para que YouTube pueda activar las notificaciones y nos veremos en el próximo vídeo.